El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, el CIMAPAG, se convirtió en el primer organismo operador de Latinoamérica en contar con un mini hidro, aparato diseñado para generar energía eléctrica con la fuerza del agua. El aparato diseñado por una empresa japonesa pero fabricado en la India costó 3 millones de pesos, pero podría ahorrarle al CIMAPAG hasta un millón de pesos anuales en energía eléctrica. El presidente del consejo del CIMAPAG, Saltiel Ábalos Antoyo, explicó que con el aparato la caída del agua de las presas Soledad y Esperanza se transforman en energía eléctrica que se regresa a la Comisión Federal de Electricidad para que luego la paraestatal regrese el dinero que representa la energía generada con el agua. Hay una transformación de esa caída en energía eléctrica, entonces esa energía eléctrica nosotros al momento ya de que el aparato denominado mini hidro hace su transformación en energía eléctrica, nuevamente la devuelve a la línea de la Comisión Federal de Electricidad mediante un medidor para saber cuánto se está regresando a la Comisión Federal y eso nos produce a nosotros pues obviamente ahorro en cuestión de tema de energía eléctrica y sobre todo que producimos una energía mucho más limpia y la estamos devolviendo a la CFE. La energía eléctrica que se genera con el mini hidro anualmente alcanzaría para iluminar hasta 1200 casas habitación. Ábalos Antoyo comentó que se estudia la posibilidad de que otro aparato similar pueda comprarse para ubicarlo en otra parte de la ciudad. La gente de la Conagua ha estado ya, nos ha pedido la información para establecer contacto con la gente de Toshiba y estamos viendo las posibilidades de que en otra parte de nuestras instalaciones sea posible colocar otro mini hidro, pero estamos todavía en ese estudio y en esa evaluación. El mini hidro fue diseñado especialmente para Guanajuato, se tardaron un año en la elaboración del aparato que comenzó a funcionar hace dos semanas en la capital del estado. Carmen Pizano, Zona Franca.